O Perú, o alguno de los dos países, ya lo hicimos, Ciro, ¿por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa sensabilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores, pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, ¿cierto? Raro, bueno, ni tan raro. Elizabeth García Vilchis expuso, puso en su lugar a estos mercenarios de la información, los cuales se burlaron de esta anticipación que había hecho el presidente López Obrador sobre la irrupción a la embajada de México en Quito, Ecuador, vendepatrias, así lo consideraron la propia Elizabeth García Vilchis, así que escuche usted, porque además de estos comentaristas, hubo políticos de la derecha, los cuales se mofaron por la supuesta preocupación del presidente López Obrador, que él mismo advirtió sobre esta posibilidad de allanamiento por parte del gobierno de Ecuador, así que tome para que aprendan estos vendepatrias, quedaron exhibidos una vez más. Entre otros seis organismos internacionales, las muestras de solidaridad con México no se dejaron esperar, se han pronunciado varios presidentes de América, acabamos de ver la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Lula da Silva, pero también Gustavo Petro y Luis Arce. Sin embargo, la oposición y la derecha mexicana mostraron su verdadero rostro represor al avalar y aplaudir al gobierno de Ecuador. Antipatriotas y neofascistas, así se les dice, antipatriotas y neofascistas. Pero antes nos gustaría, antes de mostrarles quiénes fueron estos personajes, nos gustaría mostrarles un video de cómo Ciro Gómez Leiva y su compañero Manuel Feregrino se mofan y dudan de la preocupación del presidente que advirtió en este espacio, en la conferencia de prensa matutina, la posibilidad del allanamiento por parte del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana, donde dejó claro que el tema era de la soberanía nacional y el derecho al asilo. Vamos a ver qué dijeron. Así se burlaba Ciro Gómez Leiva de la preocupación de López Obrador en la mañana. El presidente López Obrador, que le pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, que emita un comunicado advirtiéndole a las organizaciones internacionales y recordando el derecho de asilo y la soberanía de las embajadas para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la embajada de México en Ecuador. Esto, pues, por lo que ya decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en la embajada mexicana. ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos allanar la embajada? No, jamás en la vida. Precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además, si no me acuerdo, en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien, creo que de Bolivia, ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar, ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México. A Evo Morales. Sí, la familia de Evo Morales y lo sacamos para acá, ¿no? Bueno, eso es distinto. O Perú, en uno de los dos países, ya lo hicimos, Ciro. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa es esa habilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores. Pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, ¿sí? Raro. Bueno, ni tan raro. De los apoyadores o justificadores en México de la agresión policíaca, la embajada destaca la senadora Indira Kevnis, no nos sorprende nada, la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, América Rangel, Javier Lozano, Jorge Triana, Marco Cortés y la candidata de la oposición, Gabriel Cuadri, la senadora Lili Telles, que fue lamentable lo que hizo ayer, no vamos a mencionarlo, pero qué vergüenza. ¿Saben estos mensajes que tienen en común? Parece que los escribió la misma persona, se los mandó en machote y entonces todos publicaron parafraseando una idea original. ¿No les parece como similar a lo que hacen con los votos? ¿Cómo los vio usted? Porque su actuar habla por sí solos, la presentadora de quién es quién es las mentiras de la semana no se las pasó en alto y por eso calificó a Ciro Gómez Leiva y a Manuel como antipatriotas y neofascistas por burlarse de este asalto a la embajada de México en Ecuador, mientras que los de la bendita derecha, hablamos de la sobrina de Felipe Calderón, Marco Cortés e incluso también la propia Lili Telles, hicieron lo propio burlándose de este allanamiento a la embajada vendepatrias, tal como son, porque mientras que el mundo se pronuncia en contra de lo sucedido contra nuestra embajada, estos políticos mediocres hacen todo lo contrario, festejan y se burlan de esta situación, usted tiene la última palabra porque desafortunadamente estos políticos mediocres se muestran como son y usted cree, cree, debería de aplicarle algún, alguna condena, algún castigo por su mal actuar, porque le comento a usted, mientras alguien desde el extranjero defiende a nuestro México, ellos se muestran como son, lamentable situación y por eso Elizabeth García Vilchis los tuvo que exhibir con nombre y apellido.